La quebrada de San Lorenzo Michelle Boubier participó en los homenajes que se realizaron en la quebrada de San Lorenzo a tres años del hallazgo de los cuerpos de su hija, Cassandre y Auría Mumi. El acto estaba pautado en principio a la mañana, pero finalmente se realizó alrededor de las 4 de la tarde luego de la reunión que Boubier mantuvo con la ministra de Justicia, Pamela Caletti, quien también participó en el homenaje. El silencio se hizo sentir cuando Michelle Boubier llegó al mirador de la quebrada. Nada me ha hecho olvidar este dolor que siento, hoy la extraño muchísimo. Fueron algunas de las pocas palabras que pronunció el padre de Cassandre. Daniel Vilte y Santos Clemente Vera, absueltos en el juicio de las turistas francesas, también participaron del homenaje y acompañaron a la Comisión de Familiares contra la Impunidad. Gracias. 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 Gracias.